García, usuarios de agua y drenaje de Monterrey hicieron largas filas para aclarar el alto cobro que apareció en sus recibos. Vea la historia. Más de dos horas de soportar las inclemencias de la temperatura siendo fila, fueron las que pasaron cientos de personas a las afueras de las instalaciones de agua y drenaje del municipio de García. Los usuarios acudieron a pagar el servicio y reclamar un presunto cobro indebido de un servicio que no utilizaron. El doble de la cantidad que me vino el mes pasado, entonces no es justo porque aparte mire todo lo que estamos, que es estar aquí en el sol, porque no atienden una cosa de esta rápido, no, hasta que hagamos fila también como todos los que vienen a pagar. Algunos usuarios dijeron ser parte de un programa de deudores que no entendían por qué el cobro del consumo venía duplicado y se quejaban de recibir tan solo un día antes de su vigencia el recibo de pago. O sea, es demasiado lo que nos están llegando y luego acaba de llegar los recibos, es el también que donde pagamos ya no nos los aceptan, nos mandan directamente acá. La única sucursal de la paraestatal en el municipio no se dio abasto para atender a quienes alegaban. Aparecía en su recibo duplicada la cantidad del servicio que según no utilizaron. La última lectura fue de 548 y la actual es de 558, que le ponen consumo 20 metros y debe de ser 10, me están cobrando lo doble y no me quieren atender, mi hijo va a salir a las 12 de la escuela, ¿cómo le hago? Entre las personas afectadas se encontraban en su mayoría mujeres que tuvieron que dejar sus labores domésticas para acudir a la sucursal, hacer la aclaración. Con imágenes de Homero García, Rox García, Noticieros Televisa.